Un lugar que lo venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, implementamos lo que fueron los senderos, que ha sido realmente exitoso, muy bien valorado por quienes reciben en el baniario, pero también por todos quienes reciben aquí en Tacuarembó, muchas familias que lo visitan fin de semana tras fin de semana y disfrutan de los senderos, pero creíamos que también es importante trabajar en lo que hace a la accesibilidad. Y en ese sentido, en un llamado, en una convocatoria del Ministerio de Turismo, postulamos un proyecto para generar un sendero inclusivo, un sendero para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, que también puedan hacer uso de lo que es el turismo de naturaleza que propone nuestro departamento. En ese sentido, nuestro proyecto salió seleccionado, logramos fondos económicos a través del Ministerio de Turismo, la Intendencia también hace una contrapartida muy importante, y bueno, se van a generar 120 metros de senderos para personas con discapacidad, para sillas de rueda, por ejemplo, interpretativo también de lo que es la flora nativa, se van a mejorar las infraestructuras en los baños, para que también los baños sean accesibles, un espacio de estacionamiento para que los vehículos puedan estacionar, y quien tiene la discapacidad pueda también movilizarse tranquilamente o libremente en esa zona. Y uno se va a complementar también con lo que es la cebra allí de paso hacia lo que es el parador del lago, también esta cebra con lo que es pictogramas y demás, o sea, apostando siempre a la inclusividad y que el turismo como un derecho universal, Tacuarembó sea pionero en este sentido en la región norte, y podamos seguir captando la atracción o turistas que quieran llegar a distintas partes del país y del mundo. ¿Alguna otra novedad que quieras compartir? Sí, un poco la suma de esto que estamos hablando, lo que es el túnel de Bañado de Rocha, se complementa con lo que es la propuesta turística fortalecida de nuestro departamento, con lo que está siendo el éxito del Teatro Escayola, que está siendo nombrado a nivel de todo el país, y que bueno, todos quieren venir al Teatro Escayola, y eso es algo que está bueno, y estamos trabajando en lo que es la sinergia de las cosas, lo que es el museo de Carlos Gardel en Valle Edén, un museo que lo hicimos a nuevo hace prácticamente dos años, y ahora se viene una ampliación del museo, donde vamos a generar el espacio Escayola, donde se vincula la historia con el teatro justamente para generar un clima también de turismo histórico-cultural, y que a su vez se suma hasta tercera pata de lo que es el túnel de Bañado de Rocha. Con esto estamos trabajando en algo que nuestro intendente nos ha encomendado, que es la idea de que el turismo de Tacuarembó deje de ser turismo de una noche. Entonces hay un fortalecimiento de la propuesta turística departamental muy importante, sumado a lo que es San Gregorio de Polanco, con lo que ha sido el Museo de Acielo Abierto, que invito también a que entren a la aplicación web que hemos desarrollado, en nuestra página tacuaremboturismo.u.i lo van a encontrar. Y bueno, creo que hemos venido trabajando de forma justamente descentralizada, hemos estado llegando a todo el territorio departamental, inclusive en Villancina también, con lo que es el nuevo camping que se viene, que ya está la licitación también para la renovación del camping, y algo bien importante, invitar ya a todos los tacuarembuenses, comenzamos un ciclo de capacitaciones muy importante a partir ahora del mes de agosto, capacitaciones diversas, desde lo que es inglés turístico, hospitalidad en el turismo, gastronomía típica, son todas formaciones, capacitaciones, que nos van a permitir a todos aquellos que queramos involucrarnos en el turismo, poder trabajar con conocimiento, poder trabajar con identidad técnica, que es lo que se necesita para tener una propuesta fuerte para el turismo departamental.